Sí, sin lugar a dudas me parece que el deporte es un sistema de valores, ¿no? ¿De qué otra manera o qué mejor manera le puedes enseñar a un niño? Pues ser disciplinado, respetar las reglas y al final todo enfoca en un ambiente de paz, ¿no? Que tú sepas que el contrincante, pues el contrincante nada más es en la competencia y después regresa en la parte de convivencia. Tus contrincantes se vuelven tus mejores amigos durante mucho tiempo y me parece que esa es la parte que el deporte siempre va a promover. El momento olímpico ha detenido guerras, ¿no? Y ha hecho que puedan convivir. Cuando llegas a la villa olímpica lo que convives es con muchas religiones, con muchas nacionalidades y al final es una gran convivencia de seres humanos, ¿no? ¿Cuál ha sido ese momento con el que te has topado precisamente en esos Juegos Olímpicos? Un momento clave que tenga que ver con esta relación ética-deportiva. No, de repente sabes que es increíble cuando tú vas viendo todo lo que ves en el mundo, ¿no? Que si el mundo árabe, que si Israel y demás. Y al final tú vas viendo una villa olímpica en donde todo el mundo convive, ¿no? No hay esta parte de algunos otros, al contrario. Creo que se divide más por deportes, ¿no? De quiénes son los clavadistas, quiénes son los nadadores. Pero es esta gran convivencia de seres humanos en donde admiras las diferencias, en donde tienes respeto por las diferencias y que termina siendo una gran convivencia, una gran experiencia personal que te llevas de por vida. Eres un líder de opinión precisamente y con tu larga trayectoria también dentro de este ámbito. Al final de cuentas, la sociedad necesita del deporte para promover esta responsabilidad social en diferentes organizaciones privadas, gubernamentales. Y también los líderes fungen como un papel importante para permear en la sociedad. Sí, a mí me parece que al final necesitas estas herramientas que permiten como sociedad tener una mejor convivencia, tener una mejor, no solamente salud física, una salud mental, ¿no? Y hoy en día a mí me parece que el deporte no es que se haga menos, pero debemos ser mucho más conscientes que sí da un sistema de valores, te permite rehabilitaciones. Hay que decirlo como es, ¿no? El deporte puede ser una rehabilitación en el tema de adicciones, en el tema de un tema social. Y es a donde creo que le tenemos que apostar no solamente es por tener medallas, no solamente es por generar un tema de competencia, es por generar mejores seres humanos que sepan respetar la regla, respetar al contrincante, tener una mejor convivencia y terminar siendo mejores seres humanos. ¿Cómo se encuentra el nivel del deportista mexicano en este rubro? ¿Has tenido la oportunidad de platicar con algunos de ellos en diferentes disciplinas últimamente? A ver, yo creo que hoy estamos frente a una gran generación. Me tocó ser jefe de misión para los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile el año pasado y nos topamos con una generación que de verdad da orgullo ver a tantos mexicanos y mexicanas con una mentalidad triunfadora, siendo muy respetuosos, siendo de verdad atletas que la otra gente admiraba con la manera de competir. Ustedes los van a ver ahora en los Juegos Olímpicos de París, no solamente los que ganen, sino cómo están siendo de los mejores del mundo, están siendo de los mejores ocho del mundo, de los diez mejores del mundo. No todos tienen esa oportunidad y al final creo que son historias humanas que nos vamos a sentir muy orgullosos. Ellos se ganaron en ese lugar, ellos lo han trabajado junto con sus entrenadores y familias y creo que hay que admirarlos como es. ¿Cuál es el reto más importante con el que se enfrenta un deportista hoy en día? Tú ya lo has vivido, pero hoy en día hay otras circunstancias, otros factores que también rodean y pueden permear a un deportista. Pues mira, yo creo que el proceso, poder tener un mejor proceso, que no te distraiga y que puedas asegurarte a tener lo que estás planificando, entonces siempre va a ser el problema y eso tiene que ver con recurso, tiene que ver con voluntad, tiene que ver si te apoyan, si encuentras patrocinadores, si está tu estado al lado y me parece que esos son los grandes retos. Hoy me parece que hay un gran ambiente y hay que reconocer que hay muchos estados involucrados, Guanajuato es un estado que ha estado involucrado a sus atletas, que hay universidades, hay que subrayarlo, hay muchas universidades que le están permitiendo al atleta estar preparado para el siguiente paso que es dejar de ser atleta, pero al final también te da unas herramientas para poder planificar mejor tu carrera profesional, estás más preparado para ver un programa, estás más preparado para inclusive firmar un contrato si se trata de un tema de mercadotecnia, pero al final eso me permite que va ayudando mucho y también el caso de Sedena y de La Marina han hecho un gran esfuerzo para apoyar a entrenadores, darle seguridad social y que ellos estén tranquilos para trabajar. Si tuvieras la oportunidad de implementar alguna política pública, ¿cuál sería en primera instancia? Que te digan ese podémico. Me das en el corazón, no, en el corazón, porque al final yo soy hijo del Instituto Mexicano del Seguro Social, siempre lo he dicho y a mí me parece que el tema de la masividad es algo a lo que tenemos que voltear, no solamente por tener campeones, sino porque ahí están los niños en donde les aseguramos hábitos saludables, ahí están las familias, ahí están nuestros adultos mayores, que tenemos un tema de calidad de vida, o sea, cuando tú tienes a un adulto que a los 85, 90 años puede caminar, se puede mover, disfruta su vida, o sea, puede cargar a su nieto, disfruta su vida. Tenemos a la gente con discapacidad que al final también le permite tener una calidad de vida, yo le apostaría a ello. A ver, me parece que ese sería mi primer paso, el más importante, que las escuelas tengan un maestro de cultura física, ¿no? A ver, yo apostaría eso y después vamos viendo los demás programas. El alto rendimiento termina siendo el pico del iceberg y se da cuando tienes este gran talento como lo tenemos en México. En tu trayectoria, ¿con qué momento te quedas precisamente en esos Juegos Olímpicos, en esa medalla de plata que le ha asesinado también a tu apellido? Ay, Andrés, qué difícil. ¿Cuál es el momento único de Fernando Platas que es exclusiva? Se trataba de preguntas difíciles, ¿verdad? No, no, no sé. La verdad es que esa es la magia del deporte, te da tantos momentos que es difícil encontrar uno. Me quedo con el abrazo de mi entrenador Jorge Rueda cuando gano la medalla y que me dice, ya eres medallista. Me quedo con ver de repente a Carlos Girona, a Jesús Mena, a Ernesto Canto, a Carlos Mecinar, a abrazarme y decirme bienvenido al club, ¿no? Me quedo con ver una tribuna llena de banderas, pero también me quedo con esta soledad de ser el abanderado en Atenas a sabiendas de que eran mis últimos Juegos. La verdad es que es muy difícil porque eso te da el deporte. Me quedo con alguno que otro panzazo, espaldazo, que también son lecciones de vida. Sería muy difícil decir que hay uno más, pero sí creo que hay demasiados emocionantes. Para finalizar, ¿qué le dirías a ese Fernando Platas de niño, de joven, que soñó y que cumplió con ese sueño, Fernando? Un mazapa. No, le diría que aprenda, que aprenda mucho de la gente que está alrededor, que tenga paciencia, que de verdad permita aprender de toda la gente que está alrededor. Le dices la gran experiencia. Creo que de repente como joven te quieres comer el mundo, pero no te das cuenta que hay alguien aquí a tu lado que puede ser tu familia, que puede ser un amigo, que puede ser el entrenador, que te están diciendo cómo sí y que no es que hay una pastilla mágica, una aplicación, para hacerlo más rápido. Es simplemente como en el día a día lo puedes hacer y que tú terminas siendo la inspiración de mucha gente. Fernando, la verdad es un honor y un placer estar a tu lado. Sin duda alguna me quedo con ese reconocimiento, con esa persona, porque eres Fernando Platas, eres un ser humano, eres hombre, eres visionario y vas por más por México. Honor que me haces, Andrés, de verdad, un gustazo. Muchas gracias. Fernando Platas, medallista olímpico de cine 2000 con esa medalla de plata, haciéndole honor a tu apellido, Fernando Platas. Y me quedo con ese 20 de noviembre de 1995, Premio Nacional de Deporte y sucedió naciendo en ese 30 de noviembre de 1995. Continuamos con más información a través de las cámaras y micrófonos de Expresa TV.